Buenas gente, seguimos aquí en Liberty City Y parece que me habían llamado Sería Salvatore, vamos a ver si me llama otra vez Ahora 8 bal Vale, los petardos ya están listos Pues ha tardado bastante, eh Vamos a verle Vale, me ha visto la policía, perfecto Bueno, esta misión no es muy complicada Imagino que cuando lo haga me llamará Salvatore ¿Sabes lo que estoy diciendo? Drive cool Yeah Es todo bien Claro, los voy a poner Tony, estamos de un pequeño trabajo De ser fabuloso rico Sí Puede que este sea el capítulo final No lo sé Dependiendo de cuántas misiones queden Y de si fallo mucho o no Vale, hay que tener cuidado con chocarse Porque va la furgoneta a cargar y da explosivos Vale, me persiguen Y no sé yo si el truco de salud aquí sirve de algo, eh Sigue el túnel, vale Sigue el túnel, vale Un yakuza Viene por ahí atrás Bueno, a ese le pierdo ya de vista yo creo, eh Staunton Ahí me ha dado un buen golpe, eh Vale, ha explotado perfecto Vaya hostia, me he dado El truco de salud me quita un poquito La barra A ver Pero no me baja más de eso, eh Uno fuera, los dos fueras Ponlos, ¿dónde? Tengo que ir más para adelante, ¿no? Bueno, hay tiempo de sobra A ver si puedo dar la vuelta Sin chocarme mucho Vale Habrá que poner más petardos, yo creo Por aquí Dos minutos ahí, eh Se supone Vale Volvemos Estos creo que van a ser los últimos Escapamos con este coche Bloqueado Y me voy a llevar el suyo, eh Que yo creo que corre más Esa puerta está cerrada Me parece que hay que ir por aquí Sí Un minuto tengo todavía Por esta La que hemos liado en un momento Ah, hay que ver a Donald Otra vez Vale He atropellado a un policía Yo creo Vamos a pillar este Que es un Stinger A ver A ver si no hay ningún policía Acerca Donald, ¿dónde está? En la otra ciudad Vale, ya sé que misión es Yo creo No, pues No creo que vaya a ser El último capítulo, eh Vale, vamos por Por aquí Este coche me gusta Bastante también Se maneja bastante bien Aunque yo me voy chocando Con todos Pero bueno Aquí hay que ir más despacio Que ya me ha pasado alguna vez Que no me ha dado tiempo a frenar Y me he ido para abajo A ver si no baja el puente Creo que ya lo he pasado Aquí me choco Bueno, hoy se he muerto Si es la misión que creo Se puede complicar Y creo que lo va a ser No, por aquí no Coño, la policía Joder Joder, no me había fijado Macho Pues pierdo las armas, ¿no? Serán cabrones Pues Bueno, creo que me dan armas En esta misión No lo sé Pues he perdido Pues he perdido la minigun Y alguna que otra más Pero imagino que el dólar Me da las armas Esta moto Corre bastante Pero se maneja fatal Vale Donald tiene que estar En una de estas A la izquierda En esta Ya estoy en la casa Y no llevo chalequillo Caterpillars Cater... 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 No, eso no es bueno No, 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 no... Bueno, pues hay que salvarle la vida, ¿no? Sí, pues no tengo armas Bueno, aquí hay un chalequillo A ver si hay algo más Porque como no los mate a hostias Es que es imposible Necesito un arma No Aquí había alguna tienda de armas En esta ciudad Voy a mirar Parece que no, ¿eh? No, pues vamos a ir a por Hay que ir a comprar algún arma Y no veo ningún coche Que me guste Entonces hay que llevarme este Vale, vamos a por un arma Y volvemos Pensé que me darían un arma por allí Pero no El taxi Sí, cuando he vuelto Me espera Que me lleve Yo creo que una minigun Va a ser perfecta El puente está subiendo O está bajando Me cago Me cago en la hostia Si no fuera por el gilipollas ese del taxi Lo mismo me habría dado tiempo Se va a cagar el taxi ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Muérete Bueno, y viene la policía Eh, 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 eh Que me trincan No ha muerto No le quiero matar Pero le maté Vale, hay que ir a pintar el coche Vamos por aquí mismo Ostión Y esto va a explotar Sal, 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 sal Muerto Bueno, por lo menos he muerto en esta ciudad Y no llevaba armas ni nada Pero bueno Ya por lo menos no me persigue la policía Que manejo, eh Vale, ahí no Ahí me estaba mirando para otro sitio Pero bueno Joder, puto taxi ¿Dónde está la tienda, macho? Aquí A ver qué pillo ¿Lanzacohetes? No Yo creo que la minigun Y No, es que la M4 no me va a hacer falta Pero un subfusil me vendría bien Pero aquí no venden Pues vamos a ver a Donald No Lo King No Ni No 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 a ver si pillo bien el puente ya lo he pasado el puente yo creo mira como vive el camión a girar ahí para que me la diera yo creo que ahora si puede salir y más vale porque como muera me toca volver a por un arma vamos a la casa bueno con esto puedo destrozar todo que si que si yo te protejo por ahí van viniendo mira ni se han bajado el coche esto me viene muy bien pillarlo no me quedo pillado corre tío corre escondete me tengo que esconder un poco eh estoy aquí muy al descubierto el donald no se donde está creo que se ha escondido ahí bueno eso están muertos eh que te he salvado la vida a ver si tengo algún vehículo no sé si tengo vehículo eh puf esta moto y me persigue la policía no vamos a ir en un coche de ellos eh se ve resistente espérate ahora pues yo creo que con esta acabamos ya con donald uff casi me pinchan las ruedas ahí vamos por aquí no 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 te caigas no te caigas menos mal y ahora no vuelques perfecto joder como derrapa esto eh por aquí no se si me persiguen eh creo que si instructivo bueno pues este no no sé a dónde se va pero a este ya no le vemos más seis mil no está mal me ha dado buen dinero a ver si hay otro coche por aquí o una moto o algo pues nada vamos en este aquí lo que mola es pillar el coche que haga el coche y la moto y hacer saltos no 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 que me mato vamos a probar algunos saltos lo que pasa es que como voy que me va a tocar ir andando derrapa muchísimo esto vale este no le voy a pillar que está muy cerca voy a intentar dar un giro ahí está lo que pasa es que este coche entra que no corre y que y que es una mierda vamos vale un golpe más y está fuera joder como derrapa esta mierda me tiene que llamar salvatore creo que he visto algo aquí arriba si ahí está la mano vamos a pillarla ya que está no no puedo pillarla necesito una moto vamos a ver si el inferno ese el azul yo creo que va a estar bloqueado que te cuentas vale donde está salvatore ahora creo que sigue en la cárcel joder no puedo entrar eh a ver si está libre el coche no que cabrones eh y este este si tampoco macho seguro que me deja la mierda sentinel ese pues me llevo la moto bueno la moto me voy a dar una hostia aquí porque no voy a poder salir si no a ver si se cae la barra o algo ni se inmuta la barra eh no tendré que pillar más carrerilla ahora si me doy una hostia pero la barra se cae pues vamos a ir a hablar con salvatore bueno voy a ir a guardar y hablaré con salvatore en el próximo capítulo voy a guardar en la casa esta de aquí porque no sé lo que durará el otro el otro capítulo ten cuidado por aquí porque puede haber más colombianos vale vale ¿dónde coño está mi casa? creo que es esa ¿no? no más para adelante creo que no tengo nada guardado aquí ¿no? vaya hostia me parece que no hay nada guardado total ¿para qué quiero guardar? nada si salgo y le robo el coche o la moto al primero que veo ya está vamos a guardar esta ropa no me gusta mucho a ver ropa informal ropa interior ya la he llevado ese no me gusta yo creo que así ¿no? de Antonio ya toma por culo si vamos a guardar a ver dónde está el disco aquí creo que estaba abajo por aquí tal vez aquí está vale pues vamos a dejar el capítulo por aquí y el próximo sí que es posible que ya sea el último porque solo me quedan algunas misiones del Salvatore y se acaba el juego lo que pasa es que no sé cuántas misiones son si veo que tardo mucho con ellas no creo que tarde mucho de todas formas sí yo creo que lo haré todo en un capítulo pero no sé cuántas son ya no hay nadie más que nos vaya a dar misiones no hay más personajes nuevos ni nada solo quedan un par de misiones de Salvatore y se acaba esto así que para el próximo capítulo ya el final hago las misiones de Salvatore y ya está así que nada nos vemos vamos a ver Gracias.